Bruna Amarillo Katia Márquez Cristina Fonseca Inés Pires Johanna Ribeiro Leonor Nobre Lorraine Carolina Luisa Ribeiro Mariana Antunes Marta Brandao Marta Coelho Marta Maches Raquel Nunes Sofia Carvalinos Sofia Jesus Coana Primo Primo Maggie Maria Martins Bruno Pinto José Carvalho Carvalho Martina And I'm dead And for the islands We're ready men And packed to go When we hit those islands It's gonna be a big hello ¡Suscríbete al canal! 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 Bota la mano en la cabeza que va a comenzar Revolución 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 ¡Aquí es unil! ¡Esa sí! ¡Es la mejor comunidad! Revolución es bombón Revolución es bombón Revolución es bombón Revolución es bombón Aló, miña galera, preste atención Revolución es una sensación No olvido de fuera que va a comenzar un pancadón O swing es bombón, gostoso de más Mulheres a frente, os homens atrás Bota la cabeza que va a ir 1, 2, 3 Revolución 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 Revolución